Noche Y los transeúntes esquiman la niebla Y los ángeles juegan en otro lugar Dos almas grises abren sonetos de piel Lentamente rasguñan el paraíso La parca le sirve un trago de anís al ángel Esta noche, vestidos de cenizas, seremos La parcaiale y la inferna El bar pleasing La metálica se nos guarda S contemporary